El programa de la Universidad de México Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 9 minutos del día 6 de junio del 2019, será inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes. 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 Y con su permiso, muy buenas tardes. Sí, con su permiso, muy buenas tardes. Y con su permiso, muy buenas tardes. Y con su permiso, muy buenas tardes. Y con su permiso, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Y con su permiso, muy buenas tardes. Este es el oficio, muy buenas tardes. Y con su permiso, muy buenas tardes. Este turno. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención, colegiada con la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. El número 2. El número 2 es el 244-62-19, que se revisen y verifiquen las condiciones del funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. El número 3, el 251-62-19, solicita un informe sobre la implementación de la Ley de los Servicios de Protección para el Estado de Jalisco y sus municipios. Este turno es propuesto por la presidenta municipal para la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención. También le informa, presidenta, que se incorporó a la presente sesión el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. La lectura levanta en sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita y se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico con licencia de urbanización vigente y de uso mixto regional denominado Centro Logístico Adobes, etapas 3, 4 y 5, ubicado al surponiente del centro de población de la cabecera municipal de Tepatitlán, quedando de la siguiente manera. Calle Bosque de Chapultepec, que es continuidad de nomenclatura existente. Calle Ricardo Navarro Padilla, calle Mario Navarro Franco y calle Héctor Navarro Padilla. Es cuanto. Adelante, elegido el Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Calles y Estacionamientos. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, decirles que esta solicitud que recibimos para esta etapa de este fraccionamiento, nos están solicitando, aprobemos estos cuatro nombres de calles, pero quiero hacer mención que en nuestro dictamen, la primera calle que dice Bosque de Chapultepec es Bosques de Chapultepec. Bosques de Chapultepec, para que se haga la corrección y quede como debe de ser. Y el resto de las calles que son, bueno, mencionando que es Bosques de Chapultepec, porque es continuación de una vialidad ya existente. Y las otras tres calles que se están proponiendo, una con el nombre de Ricardo Navarro Padilla, otra Mario Navarro Franco y otra Héctor Navarro Padilla, nos dan una pequeña reseña a la comisión, donde nos indican que estas tres personas en algún momento estuvieron involucradas de alguna manera con este fraccionamiento, por lo tanto nos están solicitando si podemos aprobar que tengan estos nombres. Entonces, nosotros mencionábamos en la comisión… ¿En la comisión decía Bosque de Chapultepec? ¿Bosque? ¿Le faltaba la D en el otro, en el inicial? No tenía la D. Bien, nosotros nos hicieron llegar en la comisión que era Bosques de Chapultepec, pero si es Bosque, pues, como sea el nombre correcto, que quede correcto, porque en la solicitud nos llegó sin ser correcto el nombre, nomás para que quede de la manera correcta. Sí, gracias. Entonces, mencionaba que estos tres nombres, nosotros comentábamos en la comisión que muchas veces se solicitan nombres de personas o de personajes o de alguien que no tenemos conocimiento de quiénes son. Entonces, es importante que sepamos que obviamente no hay algo que diga que no se puedan poner esos nombres, sin embargo, sí vamos a trabajar en ese sentido de revisar que realmente los nombres de calles que se propongan sean de personajes o de personas que hayan aportado algo a la comunidad o a la sociedad. Entonces, obviamente habrá que revisarse en un reglamento y será un proceso al respecto para poder llegar a este acuerdo. Sí, obviamente de aquí en adelante. Sí, muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las realidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico de uso mixto regional denominado Centro Logístico Adobes, etapa 3, 4 y 5, tal como se propone en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Por la camisa, que serían dos modelos diferentes, 22.40 por pieza. Por pantalón, que serían 14 modelos distintos, serían 33.60 por pieza. Falda peto plisada, que serían 18 modelos distintos, 31.36. Falda cuatro madres, serían 17 modelos distintos, se pagaría 24.64. El jumper, serían 10 modelos distintos, a 29.12. Y el jumper difíciles, dos modelos distintos, 30.24. Se pagaría un promedio de 25.5 por maquila y generando un total de 835.158.24. Tercero, dicho monto se encuentra en el proyecto Ampliación de la Cobertura Educativa Partida 4.41, Ayudas Sociales a Personas. Es cuanto. Adelante, Regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los ciudadanos de aquí de Capilla y Milpillas. Muchísimas gracias por la atención a este tema. Creo que es un tema muy importante que sí me gustaría recalcar, ya que es un programa social muy interesante y lo más importante en este caso, que este es el primer año que se va a maquilar con mujeres amas de casa o mujeres que cosen en sus casas. Este proyecto, por iniciativa de nuestro Presidente Municipal, quien fue a ella quien se le ocurrió darle trabajo a las mujeres de Tepatitlán y a todos nosotros como regidores por haber trabajado en el tema y por autorizarlo en la Comisión. Este trabajo está haciendo por medio de promoción económica y ya tal como lo leyó nuestro Secretario General, nada más queda decir que se van a ampliar aproximadamente 100 mujeres, de las cuales algunas ya tienen las máquinas de coser en sus casas, en comodato por medio del Ayuntamiento. Otras las están consiguiendo de talleres, pero están aproximadamente 100 personas ya están listas y disponibles para empezar a trabajar. Necesitamos la aprobación por parte del Ayuntamiento para poder iniciar con este tema y esperar a que se dé el fallo de la licitación, porque a una empresa, ya está en proceso de licitación, a una empresa se le va a comprar la tela y el patrón. Entonces, ellos nos entregan ya los cortes listos, nada más para coserse y es ahí donde se va a emplear a estas más de 100 mujeres y también recalcar pues que somos el único municipio en el Estado de Jalisco que lo hacemos y este año, así será, ¿no, Presidente? Somos los únicos en el Estado que lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces, lo dejo a su consideración. Adelante, Conchita. Bueno, buenas tardes, compañeras, buenas tardes, Presidenta, buenas tardes, ciudadanos. Miriam, también me gustaría que ampliaras un poquito, donde cualquiera de las ciudadanas de cualquier lugar pueden inscribirse todavía, porque todavía faltan personas que quieran maquilar y podrían tener oportunidad, a veces no llega la información, por ejemplo, aquí y si ahorita están, todavía hay oportunidad de registrarse y poderlo dar. Y puede ser gente que esté trabajando en su casa, como bien lo… Así fue la propuesta de la Presidenta y en cualquier lugar es ir por la tela, ya va a estar cortada y ya es más fácil para ellos maquilarla. Así es, Regidora, muchas gracias. Pues bueno, hay aproximadamente de 65 a 70 mujeres ya registradas, hay espacios disponibles todavía y si nos llegan 120 mujeres a trabajar, sin ningún problema, hay espacio para todas, mientras cuenten con su máquina para coser. Entonces, hacerle la invitación extensa a todos ustedes y que aquí por medio de nuestro delegado y de los ciudadanos nos apoyen a correr la voz, aunque creo que sí hay publicidad del tema y el tema lo está dirigiendo Promoción Económica, con la señorita Erika, ahí en Promoción Económica, con ella se pueden dirigir, porque hay que cumplir obviamente algunos documentos, hay una convocatoria y hay que llevar los documentos que se piden para poder ser contratada. ¿Sale? Muchas gracias. Les pido, levanten sus manos y estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de hasta un millón de pesos para efecto de llevar a cabo la contratación de mujeres maquiladoras para la elaboración de uniformes escolares para escuelas públicas de este municipio. Así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponda al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con espectáculos y festividades cívicas para que, primero, se autoriza a otorgar la cantidad de cinco mil pesos como apoyo a los ganaderos que adquirieron un ejemplar de genética superior en la subasta a las salteñitas que se llevó a cabo el día 24 de abril de 2019 en la exposición ganadera edición número 45, mismo que fue autorizado en el acta 7 del Comité de Feria del 27 de marzo de 2019 hasta por la cantidad de 50 mil pesos, tal como se describe a continuación. Número 1, Juan Francisco González Gallardo, cinco mil pesos. 2, Ernesto Ramírez Peña, cinco mil pesos. 3, Manuel Alejandro Esquivia, cinco mil pesos. 4, Carlos Ernesto González Villaseñor, cinco mil pesos. 5, Gabriel de la Torre Barba, cinco mil pesos. 6, Alfonso Esquivías Gómez, cinco mil pesos, dando un total de 30 mil pesos. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 135, Feria Tepabril 2019, partida 382, gastos de orden social y cultural. ¿Es cuánto? Nuevamente, Regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Bueno, este tema ya es el tercer año consecutivo que se da este apoyo, pero los dos años anteriores salía por medio de la Jefatura de Desarrollo Rural. Este año, porque no se metió en el presupuesto, decidimos darle continuidad y seguirlos apoyando y el monto de los 30 mil pesos sale de la feria, de lo que se recauda de la feria, del comité de feria. Quien está dentro del comité de feria se dieron cuenta que, bueno, lo autorizamos ahí desde el mes de marzo, y se dijo que había hasta 50 mil pesos y que el apoyo era solamente para personas de Tepatitlán. Entonces, en esta subasta, que fue el día 24 de abril, solamente fueron seis compradores de Tepa. Son a ellos a los que se les va a dar el apoyo. Como se habían dicho que eran 5 mil pesos, entonces solamente vamos a entregar el total de 30 mil pesos. Ellos, las personas que solicitan que se les dé el apoyo, comprueban que son de Tepatitlán, comprueban que son ganaderos, aquí están todos sus documentos, y es ahí donde nosotros, con la autorización de nuestra presidente y de nuestro comité, les podemos dar el apoyo a cada uno de ellos por 5 mil pesos. Gracias. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la cantidad de 5 mil pesos como apoyo a los ganaderos que adquieren un ejemplar de genética superior en la subasta a las salteñitas, que se llevó a cabo el día 24 de abril del 2019, en la exposición ganadera edición número 45, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general y en lo particular el Plan Institucional de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y 47 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 84 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 50 del Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues este tema, como lo es, algo indispensable que tenemos que hacer en todos los ayuntamientos y que ahora nos hemos dado la tarea a hacerlo de la mejor manera, agradeciéndole a todos los directores el empeño que han puesto estos meses para poder presentar este Plan Institucional de Gobierno Municipal. Todos nosotros, como regidores, tenemos esta hojita en donde viene especificado cómo es la forma en la que se trabaja, que viene el Plan Institucional 2018-2021, en lo que es en siete tipos diferentes, que es operativo, productivo, infraestructura, social, financiero, proyección y seguridad. Viene aquí especificado cómo es cada uno de estos siete ejes. El primer eje, que es economía y prosperidad, que contiene los proyectos del tipo educativo, productivo, infraestructura social y producción, que tocan temas sobre el empleo, el desarrollo económico y la competitividad. El desarrollo rural sustentable, turismo, la innovación tecnológica y la cultura. Me voy a permitir leer lo que es cada uno de los ejes para que estén enterados. El eje número dos, que es sustentabilidad, que contiene proyectos del tipo operativo, productivo, infraestructura, social y financiero, tratando los temas de medio ambiente, desarrollo territorial y urbano, agua y movilidad. El eje número tres, inclusión social. Contiene proyectos del tipo infraestructura y social, donde se tratan temas sobre cohesión comunitaria y derechos humanos, integración social, juventud, salud, educación, deporte, igualdad y equidad de género. Eje número cuatro, ciudad digna. Contiene proyectos de tipo operativo, infraestructura y social, tratando temas sobre vivienda, infraestructura y obra pública. Eje cinco, seguridad. Contiene proyectos de tipo social y seguridad, que abordan temas de seguridad ciudadana y protección civil. Eje número seis, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Contiene proyectos del tipo operativo, infraestructura y financiero, que tratan sobre temas de transparencia y rendición de cuentas, eficiencia financiera y eficiencia de capital humano. Aquí vienen los tipos de proyectos. ¿Cuántos hay operativos? ¿Cuántos hay productivos? ¿Cuántos de infraestructura? Se los voy a comentar. En operativos son 31, en productivos son 12, en infraestructura son 41, en social son 30, financiero 4, proyección 1 y seguridad 4. Nos da un total de 123 proyectos. Y en este momento me gustaría comentarles que se agregan dos proyectos. Es por eso que les cambiamos ahorita esta hojita. Un proyecto es participación ciudadana en niñas, niños y adolescentes. Que este viene de inclusión social. Y el otro es Copa Jalisco, que viene de deporte. Es por eso que se incluyen otros dos proyectos en el total. ¿Sí? ¿Se les acaba de entregar en la última? Sí, pero es el que leíste, ya vienen ahí. Sí. Están bien sumados. Ah, sí, por eso. Sí, porque no les acaban de entregar. Sí, ya vienen sumados, pero no les había especificado cuáles eran los dos que se agregaban. Por eso se les entregó esta hoja. Entonces, ya tuvimos nosotros como regidores la oportunidad de platicarlo directamente con el director de Implan, donde hay temas muy importantes de los cuales los regidores junto con nuestros directores estuvimos obviamente al pendiente, pero sí agradecerles a todos el esfuerzo. Y esto, ¿qué es? Pues es el manual con el que tenemos que trabajar los tres años y con lo que tenemos que cumplir, pues. Porque son temas que nos competen a nosotros y que son para el bienestar de la ciudadanía y para todos y para toda nuestra gente y los espacios, obviamente, tanto de TEPA como las delegaciones, ya que aquí estamos incluidos todos. Entonces, gracias, Presidente. Si alguien tuviera alguna duda. Les pido levanten su mano si está en la favor de aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el plan institucional del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, conforme a lo establecido en el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al sexto, que es varios uno. Sí, con su permiso, el varios número uno es solicitado por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, de la fracción del Movimiento Ciudadano, quien presenta un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. La 19 FISM094014, que es la construcción de redes de drenaje sanitario en calle Insurgentes, en San José de Basarte, en el municipio de Tepatitlán, por un monto de hasta 291.081.62. La segunda, 19 FISM094017, empedrado en la calle Allende, en la delegación de Capilla de Milpillas, aquí en el municipio de Tepatitlán, por un monto de hasta 349.592.17. Segundo, para la realización de las obras, no se solicitará aportación de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por Cedesol, ahora Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, del 12 de marzo de 2015, del 31 de marzo de 2016, y del 1 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto? Adelante, Regidor. Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Aquí la petición es que se autorice el iniciar con estas dos obras, una para la Villa, San José de Basarte, y un empedrado aquí para Capilla de Milpillas, en comisión de regidores, pues ahí se expuso, por parte del regidor Toño nos comentaba ahí en ese momento, la vimos y estaba priorizada esta obra aquí de Capilla de Milpillas, dentro del paquete de las solicitudes que se hicieron. En este momento, pues la solicitud es que se aprueben estas dos obras, para poder proseguir con la elaboración, en este caso, la construcción. ¿Es cuánto? Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras descritas en el respectivo dictamen, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramos XXIII, dentro del ejercicio presupuestal 2019, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte de la ciudadana regidora, Bertolena Espinosa Martínez, de la fracción del Partido de Acción Nacional, quien presenta un dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación para el proyecto denominado Vivienda Digna, que se anexan al presente dictamen. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Betty, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Comentarles que son las reglas de operación para este, del proyecto Vivienda Digna, que lo presenta Desarrollo Humano. Bueno, decirles que las metas están bien establecidas, que son las beneficiadas que se tienen contempladas, serían 80 viviendas a través de un techo digno con láminas, que serían aproximadamente 1.200 láminas, 100 viviendas beneficiadas a través de entrega de tinaco, son 100 tinacos de 600 litros, 30 viviendas beneficiadas a través de entrega de botas de pintura, 80 latas, y 100 viviendas beneficiadas a través de entrega de focos ahorradores. Entonces, decirles también que en días próximos, una vez que esté aprobado aquí en el Pleno, se lanzará la convocatoria, donde se hará conocer el programa de los diferentes, los diferentes tipos de medios de comunicación. La parte número dos, que es la solicitud de los interesados. El punto número tres, será un estudio socioeconómico y una visita por parte de la misma dependencia de desarrollo humano y social. El punto número cuatro, será la selección y la notificación a los beneficiados. El punto número cinco será la entrega y el punto número seis será la validación. ¿Es cuánto? Les pido levantar las manos, ¿tienen de acuerdo en aprobar el punto expuesto? ¿Aparantes? No, lo que pasa es que el punto dos era otro y el punto tres era otro, pero nada más es aprobar primero las reglas de operación y las otras son cómo se van a dar, pero las reglas de operación es el punto dos y el punto tres es a cuántas viviendas se le beneficiarían. ¿Es lo que leyó Betty? Bueno, creo que… ¿Es votar primero el punto número dos? No, me permite, si me permite, Presidenta, hacer una precisión. Lo que pasa es que la regidora Betty, dentro de las reglas de operación, hay un cuadro, el cual maneja como las actividades, cómo se irían dando, y es lo que ella leyó. O sea, ella no está pidiendo que se apruebe lo que usted ahorita va a solicitar, regidora. Ella solo leyó una parte que es dentro de lo de las reglas de operación, pero no está pidiendo que se apruebe otra cosa más que las reglas de operación. Gracias. Entonces, les pido levanten sus manos si están en acuerdo y no aprueban el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el proyecto denominado Vivienda Digna que se anexa al presente dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio de la fracción del Partido Revolucionario Institucional quien presenta un dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana donde solicita, primero, se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie con los procedimientos de compra de implementos como lo son láminas, tinacos, focos, pintura, etc. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo el proyecto Vivienda Digna como se describe a continuación. 80 viviendas beneficiadas a través de un techo digno con láminas serían 1.200 láminas. 100 viviendas beneficiadas a través de la entrega de un tinaco serían 100 tinacos de 600 litros. 30 viviendas beneficiadas a través de entrega de bote de pintura serían 80 latas. 100 viviendas beneficiadas a través de entrega de focos ahorradores serían 600 focos, serían 6 por hogar. Segundo, asimismo se aprueba a erogar la cantidad de hasta 1.045.000 pesos del proyecto número 69 Vivienda Digna partida 441 Ayudas Sociales a Personas para la Ejecución de Dicho Proyecto. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Conchis. Tiene el uso de la voz. Bueno, pues, como bien lo dijo nuestra compañera, aquí van las cantidades que solicitamos, sean el apoyo para determinadas viviendas. Nada más que a la hora de asignar la compra, sí nos gustaría, y lo vimos en la comisión, que primero viéramos qué es lo que realmente necesita la gente para así asignar la compra directa. A partir de, después de que lo aprobemos, se hace una convocatoria, que la gente acuda, porque lo veíamos en comisión, que muchas veces se compra pintura, la vez pasada no se solicitó pintura. Las reglas de operación viene que puede ser cualquiera de estas cosas, pero la vez pasada nadie solicitó pintura, y ya se había comprado la pintura. Entonces, la aportación es que se compre según lo que veamos, que la gente va solicitando para que realmente entreguemos las necesidades oportunas, y que sí ya se apruebe la cantidad, y que se vayan viendo las cotizaciones para ver si alcanzamos todavía más familias que atender. Es todo. Gracias. Les pido levanten sus manos. Perdón. Y también comentamos en la comisión que llevamos a cabo el día de hoy, decirles que ojalá que sí se lleve a todo en orden, porque la idea es que esté antes de que empiece el temporal de lluvias, para que la gente que tiene que estar beneficiada, pues ahora sí que ya puedan estar mejor. Muchas gracias. ¿Doño? No, 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 yo no quería preguntar. Es el presidente de la comisión. Soy el presidente, pero ellas tomaron el tema, y con eso tengo, me apoyan mucho. ¿Qué? Eso. Les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultad al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie con los procedimientos de compra de implementos, láminas, tinacos, focos, pintura, lo anterior con el objeto de llevar a cabo el proyecto Vivienda Digna, de conformidad con el dictamen anexo. Y no ha habido más asuntos que tratar, será por terminada la presente sesión, siendo las 17 horas con 43 minutos del día 6 de junio del 2019, recordándole a los ciudadanos integrantes de este edilicio cuerpo que la próxima sesión será con carácter ordinario y tendrá verificativa el día 20 de junio del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de la Presidencia Municipal. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Antes de retirarnos, quiero agradecer a todas las personas de aquí de la Delegación de Capilla y de Muitillas que hicieron el favor de acompañarnos. Espero que tengan un poquito o mucho de conocimiento de qué es lo que se hace en una sesión de ayuntamiento donde se toman los acuerdos para en realidad poder trabajar en el municipio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias.